Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, vamos a darle la bienvenida al alcalde del Porvenir, Trujillo, Víctor Rebasa Benítez, está organizándose a través del Arzobispado Metropolitano de Trujillo, en este distrito, una campaña para salvar juntos vidas que tiene que ver con oxígeno, con plantas, con posibilidades, porque la situación no solamente en Lima, sino en el resto del país, el impacto de las muertes es muy grave, y todavía no se resuelve un tema de fondo, primero poder seleccionar en cuarentenas respectivas el impacto del contagio y por otro lado la entrada a las unidades de cuidados intensivos y la gente que está esperando la posibilidad mientras busca algo de oxígeno. Señor Rebasa, ¿cómo está? Bienvenido, alcalde. Muy buenos días, Mónica, gracias por la entrevista y poder comunicarme a nivel nacional, en la universidad, en Trujillo, y en mi distrito y por venir a cual pertenezco. Sí, es increíble que después de todo el tiempo que estamos en pandemia todavía tengamos un problema de fondo, que es la adquisición de balones de oxígeno. Bueno, creo y creemos en la percepción que tenemos que somos uno de los países que no ha podido afrontar este problema de una manera mucho más organizada y se están haciendo esfuerzos individuales. ¿Cuál es la situación en el tema del oxígeno en su localidad? Sí, Mónica, para empezar, nosotros en la libertad tenemos la tasa de la vitalidad más alta a nivel nacional, estamos en 8.8, en el porvenir diariamente mueren entre 3, 4, 5 personas. Es muy lamentable que nosotros ya, un distrito que tiene más de 220 mil habitantes, no tenga un hospital donde no existe una planta de oxígeno, no existen cada COVID, médicos muy escasos. Nosotros tenemos en Trujillo tres hospitales, regional, Belén, alta complicidad, para un millón y medio de habitantes. Entonces, ante esta necesidad, nosotros hemos empezado una cruzada solidaria con el arzobispado metropolitano para adquirir una planta de oxígeno, para atender a una población que en este momento está pasando por esta grave crisis sanitaria y la gente está que se mueve. Y lo que cuesta es, solamente para preguntarle, Fernando, ¿lo que cuesta una planta de oxígeno es alrededor de un millón de soles? Sí, en coordinación con el arzobispado, por ser la iglesia quien va a adquirir la planta de oxígeno, está exonerado del IGB y hay un presupuesto de 850 mil soles que estaría costando esta planta. Nosotros, como municipalidad, hemos aportado 150 mil soles y estamos haciendo la recolecta todos los días con jóvenes voluntarios, sol por sol, y tocando las fuerzas a las empresas privadas, públicas, a las personas notables que tenemos en nuestra región de la libertad en Trujillo, valorar este objetivo. Sí, alcalde Rebaza, buenos días. Quería preguntarle, por supuesto que es muy meritorio el esfuerzo que su municipio está haciendo, Máxime, porque sabemos que está muy afectado por la crisis de la industria del calzado, que es una de las fuentes básicas de empleo en su distrito. Pero la pregunta es por qué tiene que movilizarse usted junto a Cáritas, Trujillo, y no el Minsa, al cual corresponde garantizar la salud pública de los peruanos. ¿Qué le han contestado a usted en el estrado y en la Dirección Regional de Salud cuando usted ha hecho notar que sus administrados, más de 200 mil, nos dice, no cuentan con un hospital y tampoco con oxígeno? Sí, Fernando, gracias, saludarte. Efectivamente, tenemos un hospital, un hospital tenemos, donde no tiene o no cuenta en primer lugar las camas COVID. No tiene una planta de oxígeno y los médicos muy escasos. Ante esto, nosotros hemos dirigido por sendas de comunicaciones al presidente, al ministro de Salud, que es necesario y urgente que exista planta de oxígeno acá en Trujillo. El Pormerín necesita una, la Esperanza, Laredo, Víctor Larco. Lamentablemente, en nuestra región hay pocas plantas de oxígeno que no abastece la demanda en estos momentos que necesita nuestra población. lamentamos de que todas las respuestas son negativas. Hoy día tenemos la visita del ministro de transporte coordinador en la Región de Libertad por Salud, en la cual estaremos interviniendo y diciéndole, señor ministro, señor viceministro de Salud, urgente necesitamos plantas de oxígeno, urgente necesitamos más camas de atención, urgente necesitamos médicos. En resumir en cuenta, todo se reduce a presupuesto. No nos dan presupuestos a los gobiernos locales para poder nosotros apoyar, ayudar y enfrentar esta pandemia que está cobrando muchas vidas. Señor alcalde, ¿a cuánto llega el déficit de oxígeno en su distrito y en la región? O sea, ¿cuánto se requiere mínimo para la atención de los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y que requieren el oxígeno? El oxígeno, alrededor de 800 a 1.000 balones diarios se ven en colas acá en la Plaza de Armas de Trujillo, donde nuestra alcalde provincial, el doctor José Ruiz, ha comprado y está funcionando dos plantas de oxígeno en plena Plaza de Armas, donde todos los días vemos entre 400 y 500 balones formando cola. Asimismo también en la Universidad Católica y en Aministro del Sobispado también se ve lo mismo, entre 400 y 500 balones diarios. Y lamentamos de que sean 1.000 balones diarios que se necesitan para poder atender a nuestra población, porque acá la libertad, Trujillo, vienen de todas las provincias a buscar el oxígeno. Si me permite, alcalde, vamos a darle la bienvenida al reverendo padre Hipólito Purizaga, que es secretario general de Caritas de Trujillo. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Mónica, y buenos días también al señor Fernando. Sí, estamos junto con el alcalde haciendo esta campaña. Ya venimos algunos días, desde la semana pasada, realizando diferentes actividades. Hay mucho entusiasmo, pero también, y a la vez, hay mucha preocupación, porque nos falta más plantas de oxígeno. Monseñor Miguel ha emprendido también varias campañas. La Iglesia ha logrado también gestionar cinco plantas de oxígeno en toda la región de la libertad, pero no es suficiente. Creemos que, tal como lo dice el señor alcalde, necesitamos más. Necesitamos que la respuesta también de la población sea contundente, como lo está haciendo, para muy pronto, en los próximos días, tener funcionando esta próxima planta de oxígeno. ¿Y cómo se puede apoyar y ayudar? Es muy meritorio que la Iglesia intervenga. Sin embargo, digamos, hemos visto a lo largo de toda esta pandemia estas articulaciones, pero como bien ha señalado Fernando Carballo, el Ministerio de Salud también debería ser parte de esta respuesta, porque aquí, si no, la situación es simplemente esfuerzos aislados frente a un problema que es nacional, ¿no? Sí, en realidad necesitamos la unión, la unidad de todos los peruanos, de manera especial hoy de las instituciones, porque es una responsabilidad grande de todos de asegurar que exista oxígeno para toda la población. Estamos ya a más de un año de la pandemia y todavía no hemos tomado las debidas medidas. Por lo pronto, en este esfuerzo, donde se articula también el municipio del Porvenir y otras organizaciones con la Iglesia, hemos implementado también algunos números de cuentas. Si me permiten, por favor, decir estos números de cuentas, aprovechando que nos está escuchando todo el país, el BCP 570-9293-74-4074, en soles y en dólares 570-8855-146-102, son los números de cuenta del BCP. Muy bien, y ahí se puede, digamos, depositar cualquier cantidad, es satisfactoria, teniendo en cuenta que, digamos, ya tienen algo de dinero frente a la posibilidad de una planta, y lo mejor sería es que se sobrepasara esa cantidad o esa meta que ustedes tienen, ¿no? Sí, sobrepasar es lo ideal, pues necesitamos también muchos valores. Somos testigos nosotros de cómo se ha incrementado el valor de un balón de oxígeno, llegando solamente a llenar un balón de oxígeno, llegando a tener un valor de mil soles. Llegó un momento en que los balones costaban cinco mil, seis mil soles. Yo creo que es necesario también el aporte que sea importante para que nosotros podamos adquirir, pues estos balones nosotros les prestamos a las personas y de esa manera puedan enfrentar el largo tema de la enfermedad de tener un paciente en casa. Por supuesto, Monseñor. Padre Purisaca, usted hizo referencia a Monseñor Miguel, presumo que se trata del arzobispo de Trujillo, señor Miguel Cabrejos, que se reunirá sin duda con el ministro que está viajando a la libertad hoy junto al viceministro de Salud. ¿Qué le va a pedir? Porque vemos que están haciendo ustedes un esfuerzo económico con esta cuenta que nos está refiriendo, que el número nos ha dado. Pero hay decisiones que el Estado es el único que puede tomar, por ejemplo, nombrar médicos. Y el alcalde del Provenir nos ha hecho saber que falta personal en el hospital que hay en el Provenir y que no puede funcionar. Y hay que nombrar médicos. ¿Estos temas van a ser planteados por ustedes, hombres de iglesia, cuando se reúnan con las autoridades políticas el día de hoy? Sí, en realidad hay una agenda, también hay un tema de trabajo que se está realizando para el día de hoy con la reunión del ministro, pero hay pedidos creo que bastante concretos. Lo que se manifiesta creo que es muy importante. El personal médico, los contratos que se realicen rápidamente. Hay muchos médicos que no están trabajando. Hay mucho personal, enfermeros, enfermeras que no lo están haciendo y que podrían garantizar rápidamente una atención necesaria. Pero también tenemos la falta de camas UCI. Hay mucha gente que clama también, camas UCI, camas de hospitalización, oxígeno y muchas otras cosas más que son necesarias y de manera urgente. Tienen que... Naturalmente. Muchas gracias por su tiempo, padre Hipólito Purisaca. Gracias por estar con nosotros en el RPP. Y gracias al alcalde del Provenir también, señor Víctor Rebaza. Muchas gracias y la mejor de las suertes para ustedes y sus paisanos de la libertad. Mónica, Carlos, vamos a una pausa y retomamos ampliación.